Las lágrimas que en esta sepultura se vierten hoy en día y se vertieron, recibe, aunque sin fruto ya te sean, hasta que aquella eterna noche oscura me cierre a que estos ojos que te vieron, dejándome con otros que te vean. Las lágrimas que en esta sepultura se convirtió en la ciudad de Álvarez y en la ciudad de Álvarez. y por lo que yo creo que es muy divertido, y por lo que yo creo que es muy divertido. Así que es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido para hacer mi experiencia a ellos, y a los públicos en Zagreb. ¡Mira! Un, dos, tres, cuatro. Mejoramos que nos hemos conectado muy bien, muy bien y muy bien, muy positiva. Desde el principio, me he estado en un colega muy viejo, que se sabe algo de la música y tenemos que enseñar y mostrar. Así que cada día es muy divertido, muy divertido. Es un gran desafío, un gran desafío. Tengo que decirle que me es agradable que nos acompañe con Aronijan en ese modo, debido a que nos conocemos durante unos años y también es súper importante para el HNK, que tenemos un coreógrafo de casa, que está en el entorno con el mundo con los coreógrafos. Y eso es para mí súper importante, y para Aronijan especialmente. La coreografía es para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos y para ellos, como en el partner, como en el virtuoso, como en la breza de la pesada. Así que creo que es muy difícil de hacer un nuevo presentador para los pesados que tienen, que es una límita de tiempo. Es muy glamouroso, todo es muy emocionado, tiene un trabajo de las cosas, de las cosas, de las cosas, de las cosas, pero en todo, creo que ha hecho un buen trabajo. Hay una belleza dentro, que hay ocho individuadores dentro, que intentan conectarnos en una nueva nueva manera. Cada uno de ellos es posible en su forma, desde años hasta su estatus, hasta sus cosas en la vida. Y ahí es la belleza dentro. No hay ni solistas, todos son todo. Así que aquí tenemos una buena energía. Fue muy agradable a trabajar con ellos. El coreografía es increíble. El costum es excelente. Rony es maravilloso, es maravilloso, están en maravillosos vestidos, los chicos están en tuxedos y son muy inteligentes. ¿Tienes más preguntas? Tienes más. Tienes más cosas con la vida. Tienes más cosas que se han empezado a terminar. El original es Lida One Vote, en inglés, que significa un canción sin palabras. Es un opus de Felix Mendelssohn, que me ha siempre inspirado, a mi traducción en inglés y en Berlín, porque, por lo tanto, se ha creado mucho en Berlín, y la composición de radio. Así que tiene ese tema, en inglés, en inglés, que son temas que me recuerdan, solo a mi Berlín, sino a toda esa fase. Y la inspiración, la música, es un gran principio. Es un gran principio, y a mi, la inspiración, Todas las inspiraciones, toda la música, toda la música, con la música, con verano. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info It's quite interesting for me because I have never been here. I've never worked in this country before. I came to see the company a few months beforehand to see a performance and to be able to validate if they were able to do the piece or not. And so I saw that, yes, I think it's possible that I could do it. So it has been, they have never been, they've never worked, they've never danced Forsyth before. So there is a different type of knowledge, even though it is a classical step, they don't have the background that they need to execute this piece. I have to say that I was very impressed with Maurice Casey. He gave me a lot of strength and energy and the way he works, and how he organizes tests from the beginning, from the teaching of choreography, until the last cleaning and processing of choreography. I really liked the process and I was very happy that I managed to collaborate with him. The music is by Tom Willems, who is a long-time collaborator with William Forsyth. And so the music is electronic, it's 20 years old, it's quite beyond its time, I believe. And it's a very, very interesting score. Now when you have electronic score, you have layers of different sounds that are layered on top of each other to make this bombastic, wonderful music. There's a lot of syncopation in the choreography, such as there are five people on stage and they're all doing different things, and then they have hookups. They hook up doing the same steps together at one point. So the music is very challenging because we, even though we think that we hear music the same, we don't, specifically. But I think as me who has to set this, I have to be very clear with the music, and I find it very challenging. Even when I restage it again, after I've restaged it before, with some time apart, I have to recall the music and I have to remember the music. It's not your normal eight, eight, you know, four, four bar at all. It's really like, you know, there's nines and twelves and sometimes sevens, and it's challenging, very challenging to the dancer. And normally if you're in a rehearsal and you're counting the music that is being danced to, and you have five different people who have different counts on that music, it's very, it can be quite complex and difficult. In the premiere in 1992 in May in New York City Ballet, the duet wasn't existing. And then later on in the year, he recreated the piece. He reorganized and recreated the piece of the quintet on myself, which I was a member of Ballet Frankfurt at that time. And at that time he added a duet, which he made for his wife and a member of the company, Mark Spratling. And so they both are really two different pieces, but composed by the same composer. But they stand on their own, but they're put together, they come together. So it's the quintet and the duet that follows the quintet. I have to admit that in the choreography of Forsyte, you have the freedom of training. And if you know how to use it properly, you will also improve it, of course. Dancing with George Tanciu is amazing. For me, he's the best partner. He looks after you, helps you, cares for you. He's a really nice person. Really exciting and thrilling and then to work together to make it better. And then at the same time with Maurice putting it together and all working together, they get like all the good things happening. So it's actually coming together is like, I don't know, it's really exciting. I am getting to the point where I am quite relieved and surprised with some things daily. So I think it's been quite a journey. I wouldn't say a difficult journey, but it starts off being, you have a lot of work to do. You have not so many hours in the day. And the dancers have to retain the material and they have to, at the end, they have to start involving themselves with the organization of steps, which is what Forsyth is about, the approach to the work. And this is the icing on the cake and I believe that I'm getting there. And so I'm happy with the results that I'm receiving. And I'm getting there. ¡Gracias! 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 This is massive, to be dancing Hermann Sherman of foresight, is like… You get butterflies in your tummy, you feel nervous, you don't know what to expect, like you have so much expectations upon you, and also, you put so much expectations on yourself, coz you want to be perfect, you want to, like, to just go out there and blow everybody away and be like, this is it, I can do it, I can dance. Así que es una gran pieza de danza y es muy demandante, pero espero que pueda funcionar y que pueda ver bien y que pueda hacerla bien, pero no, para mí es una cosa importante para estar danzando, especialmente porque de la historia de ballet y de las danzas que han danceded antes, como los grandes dancers del mundo, Silvia Guilhem, todos han danced, así que para mí es como una oportunidad y un sueño como un sueño, como como, oh mi Dios, estoy realmente dando esto, así que es bastante emocionante. ¡Gracias! 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 time! ¡Viva! 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 ¡Viva, viene! ¡Viva, King Morire! ¡Viva,崩2, n es 0,000 metros, quhttu, 50 pies! ¡Vamos! 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 Mr. Duato se inspiró por la música la mayoría de la vez, y su trabajo es muy orgánico, muy musical, y realmente se refiere en la fluididad de la parmurina y la conexión entre los dos danos que están haciendo parmurina. ¡Vamos! Ok, That's it. ¡Y we have to go! We have to go for one. She goes and you go up there. Musicality, I would say, it's something that he really longs for and looks for when they hire a dancer. 1, 2. 1, 2 yes. He likes also to coordinate people and with a natural way of even in México. Y, como dije, no me gusta mucho el tipo de balerina o el tipo de danza, sino más como los hombres y las mujeres. Hay muchas cosas que hay que tener cuidado, sin importar que la base es clásica. Hay momentos donde los pies deben ser paralelos, ni centímetros, ni más o menos. Aquí fue muy intenso, eran tres semanas, y no hay mucho tiempo, pero estoy muy feliz con el trabajo que hicieron, porque no es una pieza fácil, y hay mucha buena co-ordinación, y la más que lo haces, la mejor que lo haces. Entonces, con un poco tiempo, es difícil llegar a la máxima calidad. ¿Qué testimonios son estos que le queréis levantar? Creo que Nacho quería reflexionar sobre cómo la danza era importante en todos los rituales, en ese momento, para pacientes, royalties, y cómo era la expresión cultural para ellos. En este momento, todo el mundo se está en la misma forma, y luego en ese momento, se está en el mismo tiempo, y se está en el mismo ritmo, entonces, y me corrija, y me llamo en el mismo ritmo, y me llamo, Pobos Mero es básicamente capturando un ambiente de la época de la 15th, 16th de la época donde había danza en la sociedad muy importante en su expresión cultural. Y él intenta capturar esos diferentes sentimientos, y cuando se ve en entre los versos de este poeta, él da un certain sentimiento de esa época. ¿Cómo fue España? No es literal, pero tendrás una sensación de que estás en este momento. Interpreta en una manera más contemporánea, pero eso hace probablemente más interesante para nosotros. A tornar el agua en vino como el danzar en reír. Música En Pobos Mero, of course, we've got six couples, so six girls and six boys, and there's a mixture of everything, pas de dos, duos, there's a trio, and it's kind of like a mixture of all different things. I don't know, there's no set story to it, but it's like just emotions, I guess, and emotions that people feel when they're dancing. I have a really great time, I must say, I mean, it's a very professional work, ambience also, and I'm happy we found these dancers to perform this ballet, and until now it worked pretty well. So let's see until the performance how far we can go still, and I think it's going to be far enough, and it's going to be great. Música